Viper Viper, quiero tocar un instrumento Que lindo Lucas, y que instrumento te gustaría tocar Y no se amigo, a vos cual te gusta A mi, me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Así, 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 como esta flauta Así, 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 como la trompeta Así, 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 cuando suenan juntos ¡Genial! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido! Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Así, 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 como este güiro ¡Qué bien, patito! Así, 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 como los timbales Me gustan los timbales Así, 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 cuando suenan juntos Yo quiero ser un percusionista ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Buenísimo, amigo! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así ¡Ah! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así ¡Qué linda la guitarra! Así, 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 como este baño Voy a tocar el bajo Así, 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 cuando suenan juntos ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! 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 siempre mamá. Un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi mamá me dice, hay que alimentarse para estar muy fuerte, es muy saludable, pero muchas veces yo no siento hambre, sigo jugando hasta que es muy tarde y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez. Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi papá me dice, come vegetales, también macutas, leches, cereales, porque están creciendo y es muy importante proteger tu cuerpo de enfermedades, así que no te tardes, ninguna comida otra vez. Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá, por eso soy tan alto. Mi papá, a mí me hace verduras, por eso soy tan fuerte. Mi hijita preferida, son las flúas del bosque. Sopita, verdura, flúas. ¿Qué pasa, Lucas? Es que yo prefiero esos dulces, y esos tordos. Es que eso, no lo podemos comer siempre, solo a veces. Me voy a lavar las manos, ya se lo he venido a comer. Un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, vamos a comer, un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye amiguito, y recuerden amigos, nos dejen para mañana lo que puedan comer hoy, sin perder los modales. Uy, ¿cuántos amigos tienes, Nina? Uf, un montón, como seis, y con vos, Fluffy, siete. Ay, vos también, Nina, sos, sos mi mejor, mejor amiga. Usted tiene muchísimos, muchísimos amigos, y yo, y yo, ¿qué pasa? No tengo a ninguno. ¡Qué bonito es ser tu amigo, y con vos poder contar! ¡Qué bueno! Yo te siento como hermano, cuando todo sale mal. ¡Qué bonito es ser tu amigo, y con vos poder contar! Yo te siento como hermano, cuando todo sale mal. Un amigo siempre ama, es un amigo de verdad, que ayuden los problemas, y abrazas sin dudar. Un amigo siempre ama, es un amigo de verdad, Dios es mi amigo, y nunca me dejará. Un amigo de verdad. Chicos, chicos, ¿te acuerdan? El amigo, siempre es amigo, y cuando hay problemas, es magia y un hermano. ¡Qué bonito es ser tu amigo, y con vos poder contar! Yo te siento como hermano, cuando todo sale mal. ¡Qué bonito es ser tu amigo, y con vos poder contar! Yo te siento como hermano, cuando todo sale mal. Un amigo siempre ama, es un amigo de verdad, que ayuden los problemas, y abrazas sin dudar. Un amigo siempre ama, es un amigo de verdad, Dios es mi amigo, y nunca me dejará. ¡Qué bonito es ser tu amigo, y con vos poder contar! Yo te siento como hermano, cuando todo sale mal. Un amigo siempre ama, es un amigo de verdad, que ayuden los problemas, y abrazas sin dudar. Un amigo siempre ama, es un amigo de verdad, Dios es mi amigo, y nunca me dejará. Un amigo de verdad. ¡El chile es ser amigo de todos! ¡Uy, qué bueno, entonces me voy corriendo a contarle a mi mamá! ¡Eso era mi papá! ¡Eso era mi primo! ¡Eso era mi padre, ¿sí? ¡Eso era mi padre, ¿sí? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Mirá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uno! Obedece a tu mamá ¡A mi mamá también! Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Qué bueno, eh! Cada día al despertar A Jesús debes orar ¡Orar! Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Y también tu Biblia Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, 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 yo lo hago A veces lo hago, Víper Mejor, mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? ¿Te lo imaginas al patito Juan? ¿Te lo imaginas al patito Juan? ¿Te lo imaginas al patito Juan? Uy, mirá Víper Cuántos caramelos Y esos dulces Y esos tordos Mmm Sí Y también Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces sabrosos caramelos de azúcar quiero más Pero también debemos nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa y goma de mascar Lastimarán tus dientes si comes muchas más Los dulces son rellenos, solo algunos comeré Visitaré al dentista una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes los que Dios le dio por mucho más Mi hermanito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces, pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Puedo comer dulces, pero no demasiado Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes los que Dios le dio por mucho más Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda Con la A, abeja Con la E, elefante Con la E, inteligente como yo Con la O, ojo Con la U, urraca A ver, a ver, a ver chicos, ¿cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé, tienen la A, la I y la O Muy bien Lina Y yo, y yo Y vos Lucas también, a ver, ¿cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos, la I y la O Muy bien Lucas, y ahora vamos ¡Vamos todos los tiempos! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pecaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pecaron nada, 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 nada En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pecaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pecaron nada, 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 nada Piper, Piper, ¿qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Y de repente! Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Pedro, llenó la red de peces ¡Y de repente! ¡Y de repente! Jesús subió al barco ¡Y de repente! ¡Y de repente! ¡Y de repente! ¡Y de repente! Él hizo un milagro ! ¡Y de repente! Sí, eso ya lo pasó Él hizo un milagro ¡Oh, oh, oh! Lleno la red de peces ¡Eh, eh! ¡Uuuh! Ja 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 ¡Viper! ¡Viper, quiero tocar un instrumento! ¡Qué lindo, Lucas! ¿Y qué instrumento te gustaría tocar? Y no sé, amigo, ¿a vos cuál te gusta? A mí me gustan los instrumentos que cuando soplos suenan así. Me gustan los instrumentos que cuando soplos suenan así. Así, 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 como esta flauta. Así, 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 como la trompeta. Así, 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 cuando suenan juntos. ¡Genial! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido! Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así. Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así. Así, 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 como este güiro. ¡Qué bien, patito! Así, 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 como los timbares. Me gustan los timbares. Así, 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 cuando suenan juntos. Yo quiero ser un percusionista. ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Buenísimo, amigo! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así. ¡Ah! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así. ¡Qué linda la guitarra! Así, 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 como este bachón. ¡Voy a tocar el bajo! Así, 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 cuando suenan juntos. ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Uy, sí, chicos! ¡Y ahora, con todos estos instrumentos, podemos hacer una banda! ¡La banda del lavador! ¡Pipen! ¿Es verdad que un chico viajó en una ballena? ¡Sí, Floppy! ¡Es verdad! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Mirá si me traga a mí! ¡Pero si iba a cena! ¿Cómo hizo? ¡No, no, Luka! ¡Escucha! Con él no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al malo echó. Y mi pez muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Con él no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al malo echó. Y mi pez muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y armado hecho Y nunca es muy grande y se lo tragó, y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios Pobrecito Conaz, ¿y nadie le ayudó? No podían, porque era algo entre él y hoy Muy bien, pero si yo no hago caso, ¿me puede tragar un té? No, Floppy, hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo prefiero que me hable al celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con Él Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y armado hecho Y nunca es muy grande y se lo tragó, y no le hizo caso a la palabra de Dios Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y armado hecho Y nunca es muy grande y se lo tragó, y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Ya no hay más ballena, ahora es vacía ¡Uy! ¡Mirá a Viper! ¡Una hormiguita con una mochila! ¡Y se está escapando de la casa! Eso, eso no está bien, Viper, ¿no? ¡Claro que no está bien! Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie ¡Guau, guau, guau, guau! No trabaja más ¡Guau, guau, guau! Y de mochilera la vieron pasar ¡Guau, guau, guau! Con el pelo largo ¡Largo! Y un lindo collar ¡Collar! Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mosquito La cigarrito, la cigarra y yo Cantamos a coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón ¡Uy, qué rápido! Y la hormiguita hippie No trabaja más Y ya no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Casa Con mucho temor Temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Se dio la bienvenida y también la perdonó Buenísimo Y ella no quería dejar de trabajar ¡Uy, la hormiga propia! Finor Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Yo quiero tener un corazón Más brillante que el sol Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Bum, 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 bum Ay, Lucas, ¿cómo late un corazón? Bum, 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 pero el mío Bum, 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 bum Cuando estoy corriendo, ¿eh? Ay, pero ahora estamos cantando Cada mañana al despertar A Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Bum, 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 bum Si tu corazón se rompió Te traigo la solución En Dios Hoy mi corazón Late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Biper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes Cuando no sonreímos Ah, como cuando el otro día Yo estaba llorando Si, pero hoy estamos bien Y mi corazón brilla Hoy mi corazón Late por vos Y ahora sí, amiguitos Grande, 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 grande Hoy mi corazón Late por vos Y adiós No quiero comer No me gusta Pablito ¿Y tú? ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Mi mamá me dice Hay que alimentarse Para estar muy fuerte Es muy saludable Pero muchas veces Yo no siento hambre Y sigo jugando Hasta que es muy tarde Y mi almuerzo queda Sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Mi papá me dice Come vegetales También macutas Leches y cereales Porque están creciendo Y es muy importante Proteger tu cuerpo De enfermedades Así que no te saltes Ninguna comida otra vez Hoy ya amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Juan, mi comida favorita Es la sopa que hace mi mamá Por eso soy tan alto Mi papá A mí me hace verduras Por eso soy tan fuerte Mi comida preferida Son las flúas del bosque Sopita, verdura, flúas ¿Qué pasa, Lucas? Es que yo prefiero esos dulces Y eso es tardo Y queso No lo podemos comer siempre Solo a veces Me voy a lavar las manos Ya se lo he ido a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Oye, amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Oye, amiguito Y recuerden, amigos Nos dejan para mañana Lo que puedan comer hoy Sin perder los modales Ha, 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 ha K Gracias por ver el video.